Domingo de la semana 26 del Tiempo Ordinario, Semana 2 del Salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. Cristo el Señor, como la primavera, como una nueva aurora, resucitó. Cristo nuestra Pascua, es nuestro rescate, nuestra salvación. Es grano en la tierra, muerto y florecido, tierno pan de amor. Se rompió el sepulcro, se movió la roca, y el fruto brotó. Dueño de la muerte, en el árbol grita su resurrección. Humilde en la tierra, Señor de los cielos, su cielo nos dio. Ábranse de gozo las puertas del hombre que al hombre salvó. Gloria para siempre al Cordero humilde que nos redimió. Amén. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Aleluya. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. En el peligro, grité al Señor y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. La diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios. Te doy gracias. Dios mío, yo te insalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A él, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Alabad al Señor en su templo. Alabadlo en su augusto firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas. Alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas. Alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros. Alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. Del libro de Ezequiel. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Del libro de Judit. El año 18, el día 22 del primer mes, en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, se deliberó sobre la venganza contra toda la tierra, como el rey había dicho. El rey convocó a todos sus ministros y grandes del reino. Les expuso su plan secreto, y decretó la destrucción de aquellos territorios. Se aprobó la destrucción de cuantos no habían hecho caso a la embajada de Nabucodonosor. Y en cuanto acabó el consejo, Nabucodonosor, rey de Asiria, llamó a Olofernes, generalísimo de su ejército, segundo en el reino, y le ordenó, Así dice el emperador, dueño de toda la tierra. Cuando salgas de mi presencia, toma contigo hombres de probado valor, hasta ciento veinte mil de infantería y un fuerte contingente de caballería, doce mil jinetes, y ataca a todo Occidente, porque no hicieron caso a mi embajada. Olofernes bajó con su ejército hacia el litoral, dejó guarniciones en las plazas fuertes, y se llevó gente escogida para servicios auxiliares. Cuando los israelitas de Judea se enteraron de lo que Olofernes, generalísimo de Nabucodonosor, rey de Asiria, había hecho a las otras naciones, saqueando sus templos y entregándolos al pillaje, se aterrorizaron, temblando por Jerusalén y el templo de su Dios. Todos los israelitas gritaron fervientemente a Dios, humillándose ante Él. Ellos y sus mujeres, hijos y ganados, los forasteros, criados y jornaleros, se vistieron de sayal. Y los que vivían en Jerusalén, incluso mujeres y niños, se postraron ante el templo, cubierta la cabeza con ceniza, extendiendo el sayal ante el Señor. Cubrieron el altar con un sayal y gritaron a una voz, fervientemente, al Dios de Israel, pidiéndole que no entregara a sus hijos al pillaje, ni sus mujeres al cautiverio, ni a la destrucción, las ciudades que habían heredado, ni el templo a la profanación y las burlas humillantes de los gentiles. El Señor acogió su clamor y se fijó en su tribulación. En toda Judea la gente ayunó muchos días seguidos, y también en Jerusalén, ante el templo del Señor Todopoderoso. El sumo sacerdote Joaquín y todos los sacerdotes y ministros al servicio del Señor ofrecían el holocausto diario, las ofrendas y dones voluntarios de la gente, ceñidos con sayal y con ceniza en sus turbantes, y gritaban al Señor con todas sus fuerzas para que protegiera a la casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos hemos enterado de las desgracias que han sufrido las otras ciudades y estamos abatidos. Nuestra mente y la de nuestros hijos ha quedado embotada por el miedo. Ni las montañas quieren refugiarnos en nuestra huida. Señor, ten piedad. Hemos pecado como nuestros padres. Hemos cometido maldades e iniquidades. Ni las montañas quieren refugiarnos en nuestra huida. Señor, ten piedad. Comienza la carta de San Policarpo, obispo y mártir, a los filipenses. Policarpo y los presbíteros que están con él a la iglesia de Dios, que vive como forastera en Filipos. Que la misericordia y la paz de parte de Dios Todopoderoso y de Jesucristo nuestro Salvador, os sean dadas con toda plenitud. Sobremanera, me he alegrado con vosotros en nuestro Señor Jesucristo, al enterarme de que recibisteis a quienes son imágenes vivientes de la verdadera caridad, y de que asististeis, como era conveniente, a quienes estaban cargados de cadenas dignas de los santos, verdaderas diademas de quienes han sido escogidos por nuestro Dios y Señor. Me he alegrado también al ver cómo la raíz vigorosa de vuestra fe, celebrada desde tiempos antiguos, persevera hasta el día de hoy y produce abundantes frutos en nuestro Señor Jesucristo, quien por nuestros pecados quiso salir al encuentro de la muerte, y Dios los resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. En Él creéis ahora, aunque no lo veis, con un gozo inefable y radiante, gozo que muchos desean alcanzar, sabiendo, como saben, que estáis salvados por la gracia y no se debe a las obras, sino a la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Por eso, con ánimo dispuesto y vigilante, servida al Señor con temor y con verdad, abandonando la vana palabrería y los errores del vulgo, y creyendo en Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo glorificó, colocándolo a su derecha. A Él le fueron sometidas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, y a Él obedecen todos cuantos tienen vida, pues Él ha de venir como juez de vivos y muertos, y Dios pedirá cuenta de su sangre a quienes no quieren creer en Él. Aquel que los resucitó de entre los muertos nos resucitará también a nosotros si cumplimos su voluntad y caminamos según sus mandatos, amando lo que Él amó y absteniéndonos de toda injusticia, de todo fraude, del amor al dinero, de la maldición y de los falsos testimonios, no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, ni golpe por golpe, ni maldición por maldición, sino recordando más bien aquellas palabras del Señor que nos enseña. No juzguéis y no seréis juzgados, perdonad y seréis perdonados, compadeced y seréis compadecidos. Con la medida con que midierais a los demás se os medirá también a vosotros. Y dichosos los pobres y los que padecen persecución por razón del bien, porque de ellos es el reino de Dios. Comienza la carta de San Policarpo, obispo y mártir, a los filipenses. Dios nos ha salvado y nos ha llamado con santa llamada, no según nuestras obras, sino según su propio propósito y su gracia, que nos dio con Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad, que nos dio con Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Del Evangelio según San Marcos Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no viene con nosotros, hemos tratado de impedírselo. Pero Jesús dijo, No se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros está por nosotros. Todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo os aseguro que no perderá su recompensa. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, le iría mejor si le pusieran al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que lo echasen al mar. Si tu mano te es ocasión de tropiezo, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que ir con las dos manos a la jehena al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de tropiezo, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que ser arrojado a la jehena con los dos pies. Y si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos a la jehena, donde su gusano no muere y el fuego no se agota. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que no está contra nosotros está a nuestro favor, dice el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que no está contra nosotros, está a nuestro favor, dice el Señor. Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente, Señor Jesús, Rey de la gloria, sé Tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Sol que naces de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, haz que siguiéndote a Ti no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé Tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de Tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a Ti. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé Tú nuestra luz y nuestro gozo. No permita, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos Tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé Tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú que bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo. Asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la gloria, sé Tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Dios, que manifiestas Tu poder de una manera admirable sobre todo cuando perdonas y ejerces Tu misericordia, infunde constantemente Tu gracia en nosotros para que tendiendo hacia lo que nos prometes consigamos los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.